Bueno Ángel, muchas gracias por venir en primer lugar. Esta iniciativa surgió de los correligionarios de Pedro Gómez Sello, ellos habían empezado con esta campaña de tijeras solidarias. A nosotros, desde los chicos de la juventud, planteando las primeras actividades del año, nos pareció bueno seguir con esta línea de trabajo. Decidimos hacerlo por primera vez en el barrio Tigre, en la vecinal. De paso, déjame agradecerle a Santos y a toda la comisión que nos cedió el lugar y también a Grín Cerrudo y a Vale Jiménez, que fueron los peluqueros que están justo en esta actividad que hoy realizamos. La verdad que súper contentos porque tuvimos una convocatoria muy grande. Ya casi estamos terminando y van alrededor de 40 chicos. Así que bueno, felices porque la verdad que era una incertidumbre en un primer momento. No sabía si los chicos se iban a aprender, si iban a venir, si los padres los iban a dejar. Así que bueno, por eso estamos contentos. Tenemos la idea de seguir en otras instituciones de otros barrios, tanto en las vecinales como en los merenderos. Así que esperamos que siga siendo bueno, que los chicos vayan. Y esto, más que nada, es como para aportar un granito de arena a la comunidad. Es nuestra intención. Así que bueno, súper felices y agradecido a ustedes también que hoy hayan sido parte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!